Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos toca Q&A. Carlos pregunta, ¿cuál es tu top 10, tu top 10 de guitarristas favoritos? Carlos, yo tengo un playlist de Spotify con todos los álbumes de mis 10 guitarristas favoritos y hoy se los voy a compartir, les dejo en la descripción de este video el link a este playlist de Spotify. Yo les recomiendo simplemente poner reproducción aleatoria y que simplemente ya se dejen sorprender. Bueno, empecemos. En el puesto número 10 está George Benson. El fraseo de Benson es demasiado fluido, es demasiado natural, es súper vocal, suena como un saxo. A mí me gusta mucho la libertad con la que frasea George Benson. Tiene todo el bebop en la sangre. Él no tiene que pensar en el bebop, en la escala, en Charlie Parker, no. Él simplemente toca y le fluye ese bebop. Y ahora está tocando mejor que nunca. En el puesto número 9 de mis guitarristas favoritos está Pat Martino. Si yo me dedicara al jazz, quisiera tocar exactamente como Pat Martino. Para mí, él es la referencia máxima de cómo a mí me gustaría que suene la guitarra de jazz. En el puesto número 8 de mis guitarristas favoritos está Scott Henderson. En Fusion es el máster del universo. Ya es un level demasiado alto, ya es ni... O sea, si fueran como los guitarristas y los futbolistas acá, así normal. Y aquí está Messi, ya, aquí está Scott Henderson. Es, es... O sea, no es level Messi, es como... Más. En el puesto número 7 de mis guitarristas favoritos está otro jazzero, Joe Paz. Ese trabajo de chord melody y... O sea, Joe Paz es Joe Paz. Es increíble, no podía faltar en esta lista. En el puesto número 6 de mis guitarristas favoritos está Jeff Beck. Lo que me gusta de Jeff Beck es que le saca sonidos a la guitarra que nadie más le puede sacar. Que nadie más le ha sacado antes y nadie le va a poder sacar después. Es simplemente irreproducible. Tiene... No sé qué hace. Jeff Beck. ¿Cómo rayos toca eso? Nadie lo sabe. ¿Ese sonido salió realmente de la guitarra? En el puesto número 5 de mis guitarristas favoritos está John Schofield. Schofield tiene algo inexplicable en su toque. Creo que tiene que ver como él entiende el tiempo. Tiene un timing como elástico. Es lo caso. Tiene el groove más... Más grubero de todos los guitarristas. Y tiene como un gusto especial para encontrarle las disonancias. Pero con gusto. No es que simplemente es disonante y feo. Es disonante chévere. En el puesto número 4 de mis guitarristas favoritos encontramos a Stevie Ray Vaughan. El papi indiscutible de la guitarra de blues. Tiene ese sonido que todos hemos perseguido en algún momento. Bueno, ¿qué puedo decir de Stevie que ustedes no sepan? En el puesto número 3 de mis guitarristas favoritos está Jimi Hendrix. Su sonido, Strato con Marshall, con ese fraseo increíble, con esa forma de cantar, con esas composiciones, con esa forma de acompañar, con esos voicings que... Jimmy Hendrix. Nunca voy a entender por qué hay gente que no le gusta a Jimi Hendrix. El puesto número 2 de mis guitarristas favoritos está... Robbenford. Robbenford es uno de los guitarristas que más disfruto escuchar. Y de hecho es uno de los que más escucho. No solo por ese súper sonido que tiene con ese tono y esa pegada precisa, sino por ese fraseo que tiene de blues y de rock y de jazz, como que en la combinación perfecta. El toque de Robbenford es extremadamente fino. Es power, pero es fino. Creo que es el guitarrista que tiene la duración más perfecta de las notas. Duran siempre lo que tienen que durar, ni un milisegundo más, ni un milisegundo menos. Es extremadamente dinámico, te tiene ahí que suavecito, suavecito y de pronto ¡plá! patada la cara. Y como compositor también es alucinante. Tiene miles, tiene creo que más de 30 álbumes. Todos son diferentes, todos tienen algo especial. Todos tienen canciones súper, súper, súper bien armadas, bien chéveres y súper gruberas como para darle a la guitarra y ¡uh! para llamearlos con todo. Y en el puesto número uno de mis guitarristas favoritos y los que ya me conocen algún tiempo saben quién es el número uno de mis favoritos en mi corazón, Michael Landau. Michael Landau simplemente es ya como nivel dios. Yo creo que si Jimi Hendrix y C.B. Ray Bohan estuvieran vivos, su guitarrista favorito en este momento sería Michael Landau. Estoy 100% seguro. La elección de las notas, el gusto, el timing, el sonido... ¡Lo amo! Tiene esa forma de tocar más visceral que parece que te están agarrando a cuchillazos, pero todo es perfectamente controlado. Es Michael Landau. Bueno, esos fueron mis 10 guitarristas favoritos. Cuéntenme en los comentarios cuáles son sus 10 guitarristas favoritos, su top 10. Y no se olviden de darse una vuelta por ese playlist de Spotify que les estoy dejando en la descripción con todos los álbumes de estos 10 guitarristas que acabo de mencionar. Bueno, cuídense, nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!